Habitantes de la colonia El Progreso, calle 5 de noviembre de Lourdes Colón, La Libertad, solicitan a las autoridades le puedan reparar lo más pronto posible la calle principal, pues temen que esta situación pueda complicarse por las constantes lluvias y provocar una cárcava. También los residentes de la colonia Miramontes en San Salvador reiteraron nuevamente su llamado al personal de obras públicas, ya que en la zona se ha generado una cárcava, y temen que las lluvias puedan minarla aún más. Y los automovilistas que circulan en Avenida San José de la colonia Guadalupe en Sollapango solicitaron al alcalde Juan Pablo Álvarez pueda hacer los trabajos de mejoramiento en la vía, ya que se han formado considerables baches que están provocando un deterioro a los automóviles. Denuncia los problemas de la comunidad al 2560-1240. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.